Si no te conformas Ni modo de ser Si quieres a un hombre O quieres ser libre Ahí tienes la palabra Que quiero escuchar O me voy o me quedo O ya me quedo Me das todo o nada O me odias o me amas Eso lo sabes tú Ay, solo tú O me voy o me quedo O ya me quedo Ya no soy un horno Lo decides ahora Si me quieres o no Allí está la puerta Allí mi maleta Solo estoy esperando Y lo que me digas tú Escúchame Y oye mi canto, nena Que me voy o me quedo Yo no soy un adorno Que yo no soy un adorno Para ti Tampoco soy un maniquí O me voy o me quedo Yo no soy un adorno O me voy o me quedo O me voy o me quedo Dímelo ahora O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Ahí está la puerta Mi maleta Me tengo que ir O me voy o me quedo O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Yo solo estoy esperando Lo que me digas tú Solo tú Solo tú O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Y si no te conformas Mi forma de vida Si no te convence Mi forma de amar O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Si quieres ser libre Tienes la palabra Que quiero escuchar Yo no soy un adorno 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 Yo no soy un adorno